... ...cuenta atrás el 20 de octubre... ...esta edición de Run Cancer en la ciudad de Valencia... ...donde esperamos reunir más de los 14.000... ...que participaron en la edición del año pasado... ...una edición que efectivamente como todas de nuestras Run Cancer... ...destinada a lucha contra el cáncer... ...en el ámbito de la investigación... ...son los fondos que recaudemos en esta carrera... ...pero al mismo tiempo testimonio de la ciudadanía valenciana... ...que lucha contra el cáncer saliendo a la calle... ...y diciendo aquí estamos también todos nosotros ¿no? La verdad es que hoy es un día muy especial... ...para el Ayuntamiento de Valencia... ...que acoge la presentación de la carrera contra el cáncer... ...donde unimos lo mejor de la solidaridad de los valencianos... ...con nuestra afición natural por correr como ciudad del running que somos ¿no? En ese sentido queremos hacer un llamamiento... ...a que todo el mundo se inscriba en esta carrera... ...diciéndole que es muy importante... ...poder contribuir y colaborar en la investigación... ...y es que el 100% de la recaudación... ...va directamente de los dorsales... ...va directamente a la investigación contra el cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!